Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. En una reunión sostenida por el cineasta Matt Reeve y Warner Bros. Picture debatieron sobre la posibilidad de construir un Bat-Verso. El director de The Batman habló con Entertainment Weekly al respecto de esta propuesta, donde mencionó la idea de crear un mundo entero alrededor de The Gotham City, que veremos en la película. Personajes tan importantes como Catwoman, el pingüino Enigma o el comisario Gordon podrían desempeñar papeles protagonistas en series spin-off. Por otro lado, el director de The Batman quiso hablar sobre la posibilidad de una serie de Catwoman protagonizada por Zoe Kravitz, ya que la relación amorosa entre los personajes es el corazón de la película. Con la redacción de Giselle Villegas, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en HormigaTV.